Avánzanse en dos torneos de fútbol en la cancha del barrio La Floresta en el norte de la ciudad. El primero de ellos es el campeonato mayores de 30 años. El campeonato recreativo mayores de 35 años ya está llegando prácticamente a su final. Hoy se define otro clasificado del grupo A y el viernes se definen los dos del grupo B. Para la próxima semana jugar la semifinal y la semana posterior jugamos la final de ese campeonato. En la que ya prácticamente creo que el único equipo que está clasificado es el combo de Keren y el Amigos. Está por definirse entre Llanito y UCC los otros dos para clasificar, para hacer los cuartos de finales. El otro torneo que va en su fase final es el Plus 50 que tiene fecha durante este puente festivo. En el de mayores de 50 años ya también estamos en la etapa final. Vamos el 20 de julio, 4 y 6 de la tarde, se juegan las semifinales. Entre el primer partido jugaría Aliados versus Floresta y para la segunda hora a las 6 de la tarde jugaría el Parnaso Unión Magdalena. Los organizadores esperan que la afición deportiva acuda en buen número a estos juegos de gran interés.